Bienvenidos a la lección 11 para el 15 de junio del 2019, titulada Familias de Fe. Sábado 8 de junio, versículo para memorizar. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, 1 y 2. No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depara el futuro. Por tanto, existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen, y en forma notable. Además, aunque hubo otros factores en juego, el cambio del sábado al domingo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia en forma poderosa y negativa. Cada vez que pasamos frente a una iglesia y vemos un cartel con los horarios del domingo, esto nos recuerda claramente cuán lejos puede llegar el poder de la cultura. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo, la mayoría de las veces la influencia es negativa. Lo bueno es que el poder del evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura pueda ocasionar. Esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe, mientras procuremos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2.5 Lección para el día domingo 9 de junio Titula, Retener lo bueno A medida que el evangelio circunda el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales atañen las relaciones familiares y sociales. Una de las grandes preguntas para los misioneros cristianos es cómo debe relacionarse con las diversas normas culturales sobre muchas cosas, incluyendo las relaciones familiares que podrían resultarles personalmente incómodas. Lee Hechos 10, 1 al 28 34 y 35 ¿Qué podemos aprender acerca de nuestra necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas? La muerte de Cristo fue llevada a cabo por los pecados de cada ser humano. Muchos, simplemente, aún no conocen esta gran verdad. Dar esta noticia junto con una invitación a responder es la misión evangélica de los cristianos. Debido a que Dios no muestra parcialidad, los cristianos son llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas nuevas que son para ellos también. ¿A qué conclusiones llegaron los primeros misioneros cristianos con respecto a la presentación del evangelio a otras culturas? ¿Qué principio podemos extraer de estos versículos? Hechos 15, versículos 19, 20, 28 y 29 Primera de Corintios 2, 2 Primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22 Aunque cada cultura refleja la condición caída de la gente que la compone, las culturas también pueden tener creencias compatibles con las escrituras, e incluso útiles para la causa del evangelio. El valor que se da a las estrechas relaciones familiares y a la comunidad en muchas partes del mundo es un ejemplo. Los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno, y lo que armoniza con los principios bíblicos. Al mismo tiempo, la verdad de Dios no debe verse comprometida. La historia eclesiástica, lamentablemente, muestra que el compromiso y la adaptación a las culturas han producido un mosaico de creencias pseudo cristianas que se pretenden cristianismo auténtico. Satanás dice ser el dios de este mundo y siembra confusión de buena gana. Pero Jesús ha redimido a este mundo, y su espíritu guía a sus seguidores a toda la verdad. Juan 16, 13 Pregunta para meditar ¿Qué porcentaje de tu fe está determinado por tu cultura y cuánto por la verdad bíblica? ¿Cómo puedes aprender a discernir entre ambas? Prepárate para analizar tu respuesta en clase. Lección para el día lunes 10 de junio Titula El poder de la cultura en la familia Génesis 18, 19 nos dice Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él Aunque pueden presentar diversas configuraciones Las familias son los componentes básicos de la sociedad Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están directamente vinculados a la familia Por ejemplo, en una cultura antigua, se consideraba responsabilidad del hombre comerse el cadáver de sus padres muertos En otra, un hombre que quería una esposa tenía que llevar al padre de ella una dote de cabezas reducidas de una tribu rival Incluso en los tiempos modernos, las ideas relacionadas con los niños El cortejo, el divorcio, el matrimonio, los padres y otras varían ampliamente Al difundir nuestro mensaje a las diversas culturas Debemos aprender a relacionarnos con ellas de manera que Sin comprometer nuestras creencias No ocasione problemas innecesarios Al mismo tiempo, y más cerca de casa Tenemos que ser muy conscientes de qué influencias culturales impactan en nuestra familia ¿De qué manera la cultura impactó a la familia en los siguientes ejemplos? ¿Qué principios podemos aprender de ellos? Te invito para que leas Génesis 16, 1 al 3 Génesis 35, 1 al 4 Esdras 10 Y Primera de Reyes 11, 1 Ninguno de nosotros vive en el vacío Todos nosotros y nuestras familias nos vemos influenciados por la cultura en la que vivimos Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos Conservando lo que esté en armonía con nuestra fe Y evitando lo más posible lo que entre en conflicto con ella Pregunta para meditar ¿Qué cosas de tu cultura particular son útiles para la vida familiar y armonizan con la Biblia? ¿Cuáles son? ¿Cómo puedes adaptar tu fe a tu cultura sin comprometer las verdades esenciales? Lección para el día martes 11 de junio Titula ¿Cómo sostener a las familias en tiempos de cambios? El cambio es algo ineludible e inquietante en las familias Independientemente de la cultura en la que vivan Algunos cambios están relacionados con el paso predecible a través del ciclo de la vida A menudo, el cambio es impredecible Como las muertes, los desastres, las guerras, las enfermedades, las mudanzas familiares o los fracasos profesionales Muchas familias enfrentan cambios económicos y sociales en sus comunidades y países Otros cambios están directamente relacionados con la cultura A continuación, presentamos algunos ejemplos de cambios importantes y hasta traumáticos que enfrenta la gente Usa la imaginación para ponerte en su lugar ¿Cómo afectaron estos cambios su vida familiar? ¿Qué mecanismo utilizaron para ayudarlos a superarlos? ¿En qué sentido quizás hubieses reaccionado de manera diferente? Abraham, Sara y Lot Génesis 12, 1 al 5 Adasa Esther 2, 7 al 9 Daniel, Ananías, Misael y Azarías Daniel capítulo 1 El cambio conlleva la experiencia de la pérdida y la ansiedad de la incertidumbre en cuanto a nuestro futuro inmediato En función de la capacidad de una familia para adaptarse a los cambios Estas experiencias pueden impulsar a las personas a nuevos niveles de crecimiento Y apreciación de las cosas espirituales o pueden generar estrés y ansiedad Satanás explota el trastorno que conlleva los cambios Con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios Las promesas de la palabra de Dios Los recursos de la familia y de los amigos Y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios Ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe A sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida Pensamiento para meditar Si conoces a alguien o incluso a toda una familia que afronte un cambio traumático Realiza algo práctico para ofrecerles ayuda y ánimo Lección para el día miércoles 12 de junio Titula Hacia una fe de primera generación ¿Qué crisis de fe surgió en Israel después de la muerte de Josué y sus contemporáneos? Jueces capítulo 2 versículo 7 al 13 Los estudios sobre cómo se transmiten a las generaciones posteriores Los valores y las creencias en organizaciones como las iglesias Muestran que los fundadores tienen un nivel muy elevado de compromiso con las creencias Fueron los primeros que las defendieron En una o dos generaciones Muchos pierden de vista los principios detrás de los valores Quizá estés de acuerdo con la organización Pero a menudo por costumbre En las generaciones posteriores Los hábitos tienden a cristalizarse en tradiciones La pasión de los fundadores ya no está presente Se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos ¿Qué crees que significa eso? Ver además Juan 1.12 y 13 Y Juan 3.7 Primera de Juan 5.1 Un método común para transmitir valores a través de largas generaciones de cristianos Ha sido que los mayores cuenten a los jóvenes lo que creen No obstante, saber lo que creen los padres o la iglesia no significa una fe personal Ser cristiano es más que pertenecer a una organización con una historia y un dogma La verdadera fe no es algo genético No es algo que se transmita naturalmente de una generación a otra Cada uno necesita conocer a Cristo personalmente Los padres pueden actuar hasta cierto punto La iglesia en general y los padres en particular necesitan hacer todo lo posible para crear un entorno que haga que los jóvenes deseen tomar esa decisión correcta Pero, en última instancia, una generación se salva o se pierde para el evangelio de a uno a la vez Mensaje para meditar José dejó el ateísmo y se unió a la iglesia adventista del séptimo día siendo adulto Después de una poderosa experiencia de conversión Se casó con una mujer adventista y tuvieron varios hijos A quienes, por supuesto, educaron en la fe Un día, al pensar en la condición espiritual de sus hijos, dijo Ah, si mis hijos tuvieran la experiencia que yo tuve Si hubieras estado allí, ¿qué le habrías dicho? Lección para el día jueves 13 de junio Titula Mensajeros del siglo XXI En su popular paráfrasis de la Biblia, el mensaje Eugene Peterson utiliza la palabra mensaje cada vez que aparece la palabra bíblica evangelio Las buenas nuevas sobre Jesús son verdaderamente el mensaje que aún necesita el mundo de hoy Las familias cristianas son llamadas a experimentarlo juntas y a compartirlo en cualquier cultura en la que vivan ¿Cómo resumirías el mensaje utilizando los siguientes textos? Lee Mateo 28, 5 al 7 Juan 3, 16 Romanos 1, 16 y 17 Primera de Corintios 2, 2 Las familias cristianas de hoy se unen a una larga fila de mensajeros que proclaman Ha resucitado, como dijo Mateo 28, 6 La realidad de su resurrección hace que sea creíble todo lo demás que Jesús anunció sobre sí mismo Sobre Dios y su amor por los pecadores Sobre el perdón y sobre la seguridad de la vida eterna por la fe en él Apasionados por el Evangelio La Biblia da una idea del efecto radical del Evangelio en la vida de los primeros seguidores de Jesús Estos abrían sus casas para el estudio de la Biblia Oraban y comían juntos Compartían dinero y recursos Y se cuidaban entre sí Hogares enteros abrazaron el mensaje ¿Fueron perfectos de repente? No ¿Hubo algunos conflictos y discordios entre ellos? Sí Pero de alguna manera Estos seguidores de Cristo eran diferentes Reconocían que necesitaban de Dios y de los demás Priorizaban la unidad y la armonía en el hogar y en la iglesia Y se esforzaban por cumplir la oración intercesora de Jesús En Juan 17, 20 al 23 Daban audaces testimonios entre ellos y entre los no creyentes E incluso arriesgaban la vida por sus creencias Así debería ser con nosotros Incluso en la era actual De tanto resentimiento hacia las cosas de Dios Los que están entusiasmados con algo aún pueden hacerse oír El espíritu anhela llenar el corazón humano de entusiasmo por el evangelio Cuando las buenas nuevas realmente sean tan buenas en nuestro corazón como la palabra La propagación será espontánea e imparable Pregunta para meditar ¿Qué cambios podría necesitar tu familia Que la ayudarían a ser una mejor precursora del mensaje que hemos sido llamados a compartir? Lección para el día viernes 14 de junio Para estudiar y meditar Lee Elena de Juay Profetas y Reyes En la Corta de Babilonia Página 319 a la 323 Obreros Evangelicos Palabras de Prevención Página 339 y 344 Dios no hace acepción de personas Página 345 y 346 El Camino a Cristo La Fuente de Regocijo y Felicidad Página 171 a la 182 La religión de Cristo eleva al que la recibe a un nivel superior de pensamiento y acción Al mismo tiempo que presenta a toda la especie humana como igual objeto del amor de Dios Habiendo sido comprada por el sacrificio de su hijo A los pies de Jesús Los ricos y los pobres Los sabios y los ignorantes se encuentran Sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal Todas las distinciones terrenales son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados La abnegación La condescendencia La compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo avergüenza en el orgullo de los hombres Su estima propia y sus castas sociales La religión pura y sin mancha manifiesta sus principios celestiales Al unir a todos los que son santificados por la verdad Todos se reúnen como almas compradas por la sangre Igualmente dependientes del ser que las redimió para Dios Obreros Evangélicos Página 345 Que tengas un muy feliz sábado Dios te llene de bendiciones Dios te llene de bendiciones